Muy buenos días amigos de YouTube Aquí estamos nuevamente Vamos a En esta oportunidad vamos a Tratar de arreglar este cargador De mi hijo Que se le partió Este coso va, esta puntica va aquí Si y vamos A rellenar este, todo este sistema Aquí, para tratar de arreglarlo Porque este cargador viene con el celular Y este es importante No lo podemos dejar perder Pero lo primero que vamos a hacer Porque este cargador viene a presión Lo primero que vamos a hacer es Con una cegueta Abrirle aquí Para que el pueda abrir Le damos Bueno, mire ahí ya A lo que le dimos Ahí con la cegueta se abrió Y Se partió aquí Mejor porque pues Aquí podemos hacer el trabajo mejor Bueno, entonces Vamos a A ver, a verificar A ver también En estos En estos cargadores Hay que Cuando uno lo destapa Hay que Hay veces Corregirles algunas cosas Bueno, por ejemplo Mire, si podemos ver aquí Este cargador Este filtro Pues todavía está un poco Bueno Eso también fue bueno Pero Se le ve Recalentamiento Pero todavía aguanta Todavía Se puede Se puede Si en caso lo podamos Lo hubiéramos tenido aquí Yo lo había cambiado Pero todavía se le ve Que aguanta Porque En el bote Quiere como medio remangarse Si Entonces, bueno Pero lo vamos a dar ahí Porque todavía Aguanta Un poco más Bueno Que hay que hacer En estos casos Aprovechamos Que lo destapamos Para Para poderlo arreglar Pero también Descubrimos Que al darle vuelta Aquí Hay Por ejemplo Aquí Unos puntos Que están Ya queriéndose Cristalizar Mire Este Está queriendo Estar suelto Esto 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 Este está suelto Mire Si usted lo ve aquí Este ya está suelto Y Esto provoca Que El Cargador Se dañe Definitivamente Porque como no hay Un contacto Entre El componente Y la tarjeta Entonces puede hacer Que haya un daño Alrededor Bueno Entonces vamos a Que Vamos a A Resoldar Toda La tarjeta Toda La vamos a Resoldar Si Aprovechando Para hacerle Un buen Mantenimiento Y un buen Trabajo Ahora que Resoldemos Toda la Boar Entonces Volvemos No Volvemos Bueno amigo Aquí estamos Ya le estamos Dando La soldadura Estamos echándole Soldadura Aquí Como les dije Entonces Entonces Para poder Que nos Dure un poco Más Nos dure un poco Más Este Este Cargador Cuando los cargadores Son muy importantes O sea Bueno Aquí Estamos terminando Ya de De Darle la soldadura De soldar El componente Entonces Ya terminado Entonces Vamos a Como no tenemos No tenemos Tiner Con Con Tiner es que lo podemos Limpiar Hay que siempre De la limpieza Pero no tengo Tiner Voy a limpiarlo Con gasolina Y simplemente Lo que hago Es Hacerlo Evaporar Para que Haya una buena Limpieza Bueno Una vez Una vez Limpiado Ya Una vez Limpiado Vamos a proceder A Estos Arreglos Estos mantenimientos Se hacen En En cargadores Importantes Que son Costosos Y que uno No los consigue Siempre Los cargadores Así Uno tiene que Estarle haciendo Mantenimiento Y Cambiándole Por ejemplo Estos filtros Cuando uno Los ve Que están Pelados Cambiarlos Porque estos Presentan daño Cuando los Cargadores De celulares Son costosos Como de los Iphone O de cualquier Celular Que Que sea Costoso Uno Tiene que Estarle haciendo Mantenimiento Y Retocándole Soldadura Para que Ellos le duren Más tiempo Entonces bueno Como lo tenemos Aquí Ya procedemos A Poner El Y Colocarlo Aquí Ya lo soldamos Entonces Este Miren Este Este Esta es La pinza Que viene Aquí Que se partió El entra Aquí En esta Ranurita De aquí Miren En esta Ranurita Entra aquí Pero El entra A presión Aquí Igual Acá Para que El cargador Pueda Entonces Lo colocamos Aquí Y Lo introducimos Miren Ahí Entró A presión Miren Ahí Entró A presión Si Y luego Al otro Lado Ahí entra A presión También Ahí Es justo Lo llevamos Aquí Y Y Ahí Listo Entonces Estando Allí Ya Lo vamos A Armar Aquí Si Lo vamos A armar Y Lo colocamos Aquí Para que Pueda Allí Entonces Vamos A Vamos a Pausar un momentico Para ver un detalle Aquí Ya les explico Porque Bueno Entonces No me No me Me ajustaba Porque Este estaba Muy abierto Está muy abierto Entonces No No ajuste Entonces Lo que vamos A hacer Con un alicate Ajusta Un poco Este Allí Con un alicate Lo ajustamos Para que El pueda Entrar Presión Aprovechamos Y también Ajustamos Este otro De acá Que aunque No Entonces Ajustamos Un poquito Listo Ahora si Lo colocamos Hacia el fondo Que es Supuesto Aquí Listo Lo colocamos Así Aquí Este Va al lado De acá Y Ahora si Lo introducimos Lo hicimos A presión Allí Listo Ahora el otro Ahí está El otro Aquí Le metemos Por ahí Se alcanza A ver Y listo Aquí está Bueno Ahí ya está Entonces Lo que vamos A hacerle Es Echarle Pega loca O pegadí Si Pega loca O pegadí Aquí Tenemos Para ajustarlo Para ajustarlo Vamos Pegadí Si Lo van a hacer Ahí Listo Y Luego Luego Cogemos Aquí Este paso Que había Partido También Le colocamos Pega loca O pegadí Y Listo Y ahí Tenemos el celular Bueno Bueno Vamos a cargarlo Vamos a pausar Para traerle el cargador Y el celular Para que lo podamos Conotar Bueno Aquí estamos Mire Ya lo Conotamos Y entonces Vamos a Colocarle Porque este viene Con este Este sistema Aquí Lo conectamos Y lo vamos Y lo vamos A conectar Acá En el cargador Y luego Lo vamos A colocar Aquí Entonces Vamos a ver Como se nos va Ahí Cargador Conectado Mire Ahí sale Cargador Conectado Otra vez Lo conectamos Y ya Lo volvemos A conectar Cargador Conectado Cargador Conectado Hemos arreglado El cargador Amigos Chau chau A todos mis Suscriptores Que Dios me los bendiga Me los guarde Y este es un video Más En el cual Les comparto Para que puedan Ustedes Solucionar problemas En sus cargadores Saludos a mis Suscriptores En Venezuela En Ecuador En Colombia Y a todos Donde ven mis videos Gracias por ver Mis videos Denmele un like Y que Dios los bendiga Chau